Bienvenidos Ramfis Domínguez Trujillo a NTD en Españoles. Un inmenso placer, gracias por la invitación y por tener esta oportunidad de compartir con todos los televidentes de ustedes. En esta conferencia de Acción Política Conservadora, usted habló sobre los retos para la derecha latinoamericana. Hoy en día, la mayor parte de los países de Latinoamérica están influenciados por la izquierda. ¿Qué retos y qué debería hacer la derecha latinoamericana para contrarrestar este avance del socialismo? Pues mire, yo entiendo que algo fundamental es la rearticulación del discurso de derecha. Porque incluso, como dije yo en mi discurso, la izquierda ha sabido manipular muy hábilmente el tema incluso de la justicia social. Que se ha apoderado de ese tema, pero más allá de eso, tenemos que exponer cuáles son los preceptos fundamentales de nuestra ideología. Porque nuestro ideario político en los últimos años ha sido unitemático. Sobre la base del discurso del izquierdista o del liberal, nosotros atacamos, ¿no? Que vamos a atacar el LGBT, vamos a atacar este punto. No, tenemos que hacer una plataforma que ponga en manos del electorado una información clara y concisa de lo que nosotros como conservadores aspiramos para el país. Porque nosotros queremos orden, queremos disciplina y valores que son intrínsecos de cualquier sociedad organizada y de la democracia. ¿Ve un avance del movimiento conservador en Latinoamérica? Pues realmente entiendo que de aquí, de esta conferencia de CIPAC, van a haber muchos adelantos, muchos avances, porque hemos encontrado un caldo de cultivo realmente de ideología conservadora aquí. Personas con propuestas importantes, propuestas que realmente van a servir para relanzar la derecha en Latinoamérica. Pero hoy en día lo que vemos es un raquitismo con la derecha en Latinoamérica, porque imponente la fuerza que tiene la izquierda con los medios de comunicación principalmente. Nosotros vemos que por medio de la compra, del soborno, de un sinnúmero de cosas, han logrado acaparar la fuerza de los medios. Y ese es otro punto importantísimo para nosotros, valernos de las redes sociales que son fundamentales en este momento para la derecha. Incluso en República Dominicana, en el proceso pasado, nosotros teníamos una beta de todos los medios de comunicación. Nos tuvimos que valer justamente de los medios de las redes sociales para que entonces los medios tradicionales, por medio de esa fuerza que nosotros logramos aglutinar, tuvieron que reanalizar su postura ante la candidatura de nosotros y nos tuvieron que dar cobertura. Entonces es fundamental en estos tiempos. Cuénteme, ¿qué errores ha visto en la derecha latinoamericana? Bueno, mira, nosotros a través de la historia hemos tenido muchos desaciertos, pero yo siempre he dicho que nosotros no podemos simplemente permitir que nos encasillen por los errores del conservadurismo. Los errores se cometen en todos. Yo creo que el único perfecto es Dios. Entonces el enfoque de nosotros no pueden ser los errores. ¿Aceptar los errores? Claro que sí. Nosotros hemos visto exceso. Si nos remontamos al tiempo de las dictaduras militares por toda Latinoamérica, pues claro que hubo errores. Hoy por hoy hemos visto un desgaste de algunos partidos de derecha que nos dieron su talla. Entonces se han cometido desaciertos. Lo que nosotros tenemos que hacer es sincerarnos con el discurso, que es fundamental. Nosotros no podemos asumir propuestas que no son del conservadurismo, que no son de derecha y que no son propias de nuestra ideología política. Porque eso es sumamente importante. Vemos políticos hoy que se apropian de una postura que otra, un criterio que otro, únicamente por demagogia. Y no puede ser así. Si nosotros somos sinceros y coherentes en nuestro discurso, pues en el ejercicio político, en el accionar, vamos a ver una gran transformación en los estamentos del poder. Muchas gracias, Rampis. Es un placer que haya conversado el día de hoy en Entity y en Español. Igualmente. Enhorabuena por el canal y pa'lante. Hace falta que sigamos llevando la voz de la derecha por donde quiera que se pueda hacer. Gracias. Gracias.